buenos días mis amores ayer iba a empezar a grabar un blog porque estoy de vacaciones hoy en croacia y no sé me pasó el tiempo tan rápido llegamos y no fuimos de una vez para eso voy a llegar a comer y de una vez para la playa y ahora vamos para la ciudad que vamos a hacer un poco el shopping me dijeron que aquí hay hay uno bazar entonces yo quería y es súper temprano son como las ocho y medio de la mañana y yo me desperté como a las 7 porque dormir con la ventana abierta decidí dormir con la ventana o sea si la cortina porque cuando duermo así siento que me voy a despertar temprano si duermo con todo oscuro no me despierto me despierto como a la día a la mañana y eso no quería porque quiero disfrutar no entonces le sigo grabando más tarde el mundo no está en facebook el mundo no está en facebook el mundo está aquí el mundo está aquí es muy bonito me gusta el mundo no está en la misma la lluvia Yo tengo un hijo les digo, amo, amo, soy Miren eso, señores, y solo para dos personas, tengo que tomarme dos copas de vino y qué delicia, estoy en el paradiso, se lo juro Bueno chicas Yo soy que si, que si me dicen que hagan cuatro, me caigo, mentira, claro dos copas de vino y en ayuno como quien dice Pero esto hasta aquí es un paraíso, la verdad que uno disfruta mucho esa tranquilidad Y ahora vamos para la casa y como la casa está en la playa, yo no veo ni en bikini eso, mis suegros siempre andan en bikini en la casa Así que, que ya nos vamos Hace un calor, de verdad que hacen como 35 grados Y nada, hoy yo creo que no vamos a hacer muchas cosas, quizás en la noche hagamos algo, pero vamos a estar hoy con la familia Y eso, estábamos ayer el día entero que hacía en la playa, caminando, conociendo poco, porque primera vez que yo soy en esa parte Ya ustedes saben, más tarde yo consigo un grabando Por favor, vamos a comer, vamos a comer Y estamos aquí, vamos a la playa Y estamos aquí, vamos a la prima, Carla, say hi Hi Y con mi cuñadito, está aquí Matuchko, say hi Estamos en la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Mis amores, yo me quedo dormida en una silla La casa está ahí Y la playa es aquí adelante Me quedé dormida en un chelo Como una hora y algo Y es perdón, estábamos comiendo Pero yo no grabé porque estaba como tú sabes Que la familia y eso son tiempos Que se respetan Así que mira la playa ahí ¿Dónde está? Mírala Me voy a entrar a otro chapuzón Y a veces me hago algunas fotos Las fotos las pueden ver en Instagram A lo mejor cuando yo suba este video Ya van a estar en Instagram Así que se llaman en Instagram Mio Croc Y nos vemos más tarde Miren, miren qué brillo Miren, miren qué brillo Miren, son las 8 y 49 de la mañana Y miren lo que va a beber ese señor Gin Tonic Wow Buenos días, son las 8 y media Como les dije Estoy despertando Salí temprano Hoy nosotros Fuimos Ayer salimos Nos encontramos con unos amigos Que viven también en la otra ciudad Y tienen una casa también aquí a la clave Toda la gente estando escrita Y nada, yo voy a ver si hago algo de desayuno Porque tengo algo ¿Sabes? Mi padre Me hacía una noche extraña De un posto Ajo te policía Y le dije Que jeba mamá Vamos a ver Y yo voy a ver Y yo voy a ver No me había policía No me había policía No me había policía No me había policía Buenos días No le había grabado video hoy Mirenme el celo Ayer fue un desastre Me metí Ayer me metí a la playa Con Carla Me metí a la playa Y se me robaron Ese es mi cuñadito Y se me metí a la playa Con las extensiones Y se me hizo un nudo Que yo tuve que botarla Y me la tuve que quitar anoche Así que fue Improvisé Y me hice un moñito Algo así Para no No irme Con el pelo tan feo Y ahora vamos a dar una playita Donde soy Me puse una cosa Ahí de mi suegra Y No lo sabéis Que tal Es Ogres No Yo No ¡Gracias! de aquí en una ciudad muy famosa en Croacia, no me acuerdo el nombre, se lo voy a escribir. Pero miren que chulo, es un callejóncito, en ese callejóncito hay como un restaurante, las calles son como itaia, como muy estrechas, como callejones, muy 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 bonitos. Miren el pelo como lo tengo y son 34 grados así que yo tenía que maquillar pero hace rato que sí. Estamos buscando un bar para tomar un bar, miren tengo un bar bien bonito de ir y hacia atrás de Forever Tuning Arts. Aquí está el frente que vamos a cruzar para la pequeña isla y nos vamos a encontrar con el corcho. Y aquí van todos los carros. Un apartamento, es súper chiquito pero, baby, miren esta vista, miren que belleza. Y aquí van todos los carros. Disculpen... Buenos días mis amores, me acabo de despertar hace un rato, como 30 minutos ya, estamos aquí en el hotel pero yo me levanté también súper temprano, yo me desperté como a las 5 de la mañana porque quería ver el sol cuando salía, Dios mío, yo nunca vi tanta belleza en mi vida de verdad que es muy muy bonito, de aquí mismo desde la ventana lo pude ver, duró como que 30 minutos disfrutando y hoy vamos para un parque nacional como de aquí de la isla, y no sé a qué hora nos vamos, vamos a desayunar disculpen a reguero, yo estoy en un hotel, en un apartamento y nos vamos a desayunar, vamos a preparar el desayuno porque como ya le di, es un apartamento, aquí no hay hotel así sino como que apartamento para rentar pero de verdad que es muy bonito, no es nada lujoso pero lo que más me gustó es como que la limpieza todo, todo, muy muy limpio, el baño, todo me encantó eso, estaba muy organizado hasta que llegué yo mis amores, estamos en el paraíso, de verdad que eso que es una belleza yo estoy con mi amor y esa, oh, coño, como que me miren, y el agua es súper caliente lo que no hay arena, son como rocas, pero como quieras mis amores, ayer yo no seguí grabando, Dios mío, miren esa facha pero yo tengo un cansancio, miren, casi ni la voz se me siente y nada, lo que hicimos fue que llegamos hoy súper tempranito salimos como a las 6 de la mañana más o menos y estoy en la casa, yo estaba durmiendo, me dormí como que dos horas y nada, espero que les haya gustado el vlog no grabe mucho, en verdad, pero lo poquito que grabe espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo videito las quiero, bye